Y ven, este es el equipo que yo les decía que nosotros, miren, que es este equipo, se pueden hacer con los equipos tradicionales de absorción atómica o de emisión, esto es un plasma por emisión, por emisión axial, esto de generación de tubos, se puede coplar a esto y hacer algo parecido a lo que hace esto. Pero miren, mientras que es este equipo de absorción atómica, podemos determinar cantidades de partes por millón, una por cada millón, este equipo que tenemos aquí, andamos en partes por millón y a veces hasta partes por trillón. O sea, si ya de por sí partes por millón ya es difícil imaginárselo. Pero cuando hablamos de arsénico, es muy importante, porque no es lo mismo decir que nos equivocamos por poquito, no, ahí no nos podemos equivocar porque tenemos en riesgo la salud humana. Entonces, este equipo de partes por millón pasamos a partes por millón y a partes por millón. Pero no solo eso, el equipo de absorción atómica que tenemos aquí, el equipo de absorción atómica, tiene que ser una lámpara específica para cada elemento. Entonces, si yo quiero determinar 76 elementos químicos, yo necesito 76 lámparas. Están cambiando, poniendo, cambiando, poniendo. Y tienes que digerirlo. Hay que digerirlo. Con ácido mítrico. Hay que meterlo. La muestra aquí puede entrar directo, la muestra de agua, y me va a dar todo esto que está aquí en la tabla periódica, todo lo que está coloreado. Eso me lo puede dar este equipo. Dos minutos, tres minutos, cuatro minutos aquí. Bueno, es una cosa muy, muy, muy rápida. Ahora, nos vamos a encontrar otros demonios que ahorita ni nos imaginamos. La comarca de La Moneda es una zona muy contaminada. Y ahorita el problema grave se llama arsénico. Aquí van a aparecer otros demonios que no sabemos. Estudios que hemos realizado aquí en el Tener Rasta, en donde hemos mandado y analizando muestras a Arizona y a Francia, a la IRD y a la Universidad de Arizona. Tenemos aquí, señores, aguas fósiles. Estamos moviendo aguas fósiles. ¿Qué quiere decir aguas fósiles? Aguas que llegaron al acuífero hace 8 mil, 10 mil, 20 mil años. Apenas estaba pasando el hombre por el estrecho de Bering cuando esas aguas ya habían llegado aquí y en 50 años ya les llegamos. Entonces, tenemos que alimentar de esta información a los productores, a la Comisión Nacional del Agua, a la sociedad en general, para hacer un uso más respetuoso, más sustentable de esa cosa. Entonces, es información científicamente basada. Esto es una tecnología de punta. Estamos diciendo ya que ya se están analizando muestras a Arizona, principalmente ahorita de investigación, no tanto de servicios.